Con la técnica que está de moda en todo el país, la impuso, bueno, la impuso mucha gente, pero lógicamente tremenda luna y todo el equipo está sacando esas sandalias que son una belleza. Me dice todas, Mimi, de verdad que son totalmente diferentes a lo que usualmente se ve por ahí, respetando como siempre el trabajo de las demás personas. Aquí está el curso que se va a dictar este fin de semana, el día viernes, en mi taller en Lechería, Puerto Príncipe, Cupo Limitado, y estamos invitando a todas las personas que quieren aprender a hacer el curso más productivo del año, porque eso es terminando el curso y vendiendo sandalias. Vamos a comenzar, yo había dicho antes que eran las 11 de la mañana, no señor, a las 1 y media de la tarde hasta las 6 de la tarde en mi taller en Lechería. El costo del curso, me llaman ahora, con muchísimo gusto se los voy a dar la información, y no incluye material. Van a aprender 6 técnicas, lo más importante es que ustedes están haciendo un curso donde van a aprender todas las técnicas posibles, donde van a compartir con otras personas, cada quien va a desarrollar su creatividad, y al final no solamente van a aprender las 6 técnicas que yo les estoy enseñando, sino también van a aprender de todos un poquito. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, y Dios le dio, bueno, muchísima creatividad a cada ser humano. Esas son parte de nuestro seminario de sandalias decoradas. Recuerden, este viernes en Lechería, el día sábado en Punta de Mata, así que amigas de Monagas, yo voy a estar allá, se los prometo, y Mercedes está dictando ese seminario en Valencia este jueves, ya está full, y el 25 vuelve a dictarlo en el taller de Sonia. Y recuerden algo muy importante, el del viernes aquí en Lechería va a ser el último seminario que voy a dictar del mes de junio, porque salgo de viaje para la mega artesanal y a traerles toda la variedad de pedrería, bueno, y todos los cursos nuevos que puedo aprender. Entonces, si ustedes quieren aprovechar, bueno, reserven para este viernes. Ahora sí, vamos a seguir con mi explicación. Todas esas piedritas las tenemos en nuestro taller. ¡Qué bella la toma el decorador número uno! Seguimos aquí adelante con la explicación. ¿Por qué? Porque ahora les voy a enseñar a hacer una florecita. ¿Cómo hacemos la flor? En estos días tuvimos una invitada que nos trabajó patchwork, y más o menos, más o menos no, es el mismo estilo. Claro, si ustedes quieren, hacen la flor de foczuco o la hacen de pedrería, como ustedes lo deseen. Aquí tengo yo las flores que yo le coloco en los seminarios, lo que ustedes van a aprender a hacer, ¿verdad? O si no, trabajan con las flores de tela. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un pedazo de tela, más o menos de 8 centímetros de ancho. Bueno, ¿qué más van a utilizar? Necesitamos un patrón, pero un patrón que es segurito que nadie tiene en su casa. Algo que tenga forma circular. Bueno, a mí me trajeron un vasito de esos desechables, ese patrón está perfecto. Lo colocamos sobre la tela. Recuerden que les estoy enseñando a hacer la flor. Bueno, lo colocamos sobre la tela y luego, claro, lo voy a voltear aquí por el revés. Y luego, ¿ok? Con un marcadorcito, marcamos todo el contorno. Lo importante, amigas y amigos, porque yo sé que este curso lo van a hacer igualmente los caballeros, es que ustedes copien 5 veces este mismo patróncito, todos iguales, ¿ok? Luego de que lo marcan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortarlo. Ok, lo sacamos aquí y vamos a cortarlo por todo el contorno. Muy bien. Señora Zunilda, un abrazo muy grande. A Zayda, bueno, Zayda, todavía siguen llegando las felicitaciones por la vela que nos regalaste a Detalles Mágicos. Hoy se me quedó, porque andaba, bueno, preparando todo lo de las sandalias, pero la gente fascinada. Me escribe una amiga de Los Teques, un abrazo muy grande, milagro, me está viendo ahorita a través de www.anzuategui.tv.com. Y es más, les voy a enseñar ahora cómo se puede ver el programa a través de Internet y cómo pueden ver también los videos. Ok, aquí tenemos nuestro círculo. ¿Qué hacemos? El siguiente paso, vuelvo y me coloco mis lentes. Aquí tengo ya una aguja lista, ok, que la enhebré. Entonces, vamos a agarrar la tela, el círculo, y lo vamos a doblar por la mitad. Luego de que lo doblamos por la mitad, vuelvo y lo doblo de manera que me quede un cuarto. A ver, muchachos, sobre las manos, aquí doblamos. Tenemos el círculo, doblamos por la mitad, vuelvo y doblo por la mitad y me queda de un cuarto. Luego voy a agarrar mi aguja y por todo el orillo. Por eso es que las manualidades son un complemento de todo, un poquito de cada cosa. Fíjense cómo en el caso de las sandalias decoradas se trabaja con la pedrería, trabajamos con los acrílicos. Todos estos acrílicos para hacer las sandalias lo pueden conseguir en mi taller. Ok, fíjense acá. Aquí tenemos, a ver, ¿cuál es la cámara? Cuando yo estoy trabajando nunca sé cuál es la cámara. Aquí está, ok. Ahí está la toma. Perfecto. Y aquí está cómo me va quedando el pétalo. Luego, voy alando y vamos introduciendo la aguja alrededor de la tela. Ok, aquí está. Lo llevamos y vamos arruchando a medida de lo que nosotros necesitamos. Aquí tenemos nuestro primer pétalo. ¿Qué hago ahora? Lo dejo a un lado. Voy a agarrar otra vez otro círculo, lo doblé por la mitad, vuelvo y lo doblo. Y luego, otra vez repito el mismo paso. Muy bien. Seguimos por todo el contorno. ¿Ok? Muy bien. Alamos. Vamos colocándolo de manera que me quede al lado del primer pétalo. Y aquí ya tenemos nuestro segundo pétalo. ¿Ok? Volvemos otra vez. Tenemos el círculo. Esto es para que después no digan mi, mi. No lo entendí. Doblamos por la mitad. Doblamos en una cuarta parte. Otra vez tomo mi aguja. ¿Ok? Le voy hilvanando por todo el contorno. Dios mío, ¿cómo he aprendido yo de costura? Ya digo, hasta hilvanar. Eso es mucho. Yo antes no. Lo único que sabía era de pinceles y pinturas. Pero ahora me he vuelto cada vez una manualista más preparada. Aprendo de todos un poquito. Gracias a Dios y la Virgen Santísima existen personas tan maravillosas que nos enseñan tantas cosas, tantos términos. Ok. Aquí tenemos ya la flor con los tres pétalos. ¿Están viéndola? Ok. Volvemos al siguiente pétalo. Doblamos. Doblamos otra vez por la mitad. Y seguimos nuestro trabajo. Son diez círculos que ustedes tienen que sacar. ¿Por qué? Porque cada uno, o sea, con cinco círculos ustedes van a formar la flor. Y es más, si ustedes quieren colocarle el centro también con un círculo, se lo pueden hacer. Entonces serían seis y seis, ¿verdad? En este caso nuestra flor va a tener cinco pétalos y va a tener un acrílico en la parte del centro. Aquí está. Qué tela tan bonita porque me combina perfectamente. Pero ustedes lo pueden hacer igualmente con las telas que ustedes tengan en sus casas, amigas. Siempre nosotros tenemos muchas cosas para poder trabajar. Ok. Recuerden mi teléfono 0414-240-5599. El 240-5599 y el 0281-281-7731. Mi página web, tremendaluna.com, que los invito a que la visiten ahora mismo. Aquí lo tenemos.